Ya la sombra quedaba en naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando, igual que a mi corazón Y ya no volverás, y tu recuerdo me persigue a donde voy Su prueba del mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Hay treinta caretas que van que te mando, y de ellas no tengo, aún tu contestación Será porque no la has aleído, porque no te causa ninguna preocupación Y ya lo vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy Su prueba del mirar, hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Gente bonita no se vaya, sígasela pasando bien Nosotros no nos vamos, nosotros regresamos dentro de breve Regresamos en un momento más Regresamos en un momento más